¡Mañana de San Perón! Mañana, asueto escolar y administrativo es lógico mañana la ciudad de San Luis tiene asueto escolar y administrativo que los festejos de este triunfo se prolonguen que sigan las caravanas del triunfo que cada barrio festeje que las familias festejen tenemos un intendente nuevo es Sergio Tamayo ¡Viva San Luis!